Bienvenidos a Conocimiento Inútil, nuestro primer capítulo sin Sebastián. Pero no se preocupen, ya encontramos la solución. A partir de este momento les presento el concurso Mrs. and Mr. Sebastián. El primer participante llega a nosotros desde la primera oficina, la segunda oficina a la izquierda. Buenas, su nombre por favor. Yo me llamo Filip. ¿Y usted por qué debe ser el siguiente Sebastián? Porque yo compartí oficina con Sebastián y todavía tengo todas sus claves en la computadora. Bueno, chao pues. Me gustó mucho la verdad. Por favor, por favor. Mucho mejor que Sebastián. Gracias, gracias. ¿Usted por qué debe ser la siguiente Sebastián? Mire, pues, porque yo sé imitar diferentes acentos y entonces yo lo hago muy bien. A mí me parece, pues, no sé. No sé a usted qué le parece. ¿A usted le parece? No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no le fallo? Siguiente participante, él es el señor. Es lo más serio que tiene esta oficina. Se le nota en la cara. ¿La pregunta? Sí. ¿Usted por qué cree que debe ser el siguiente Sebastián? Bueno, porque soy el nuevo jefe. Está pinta bien, está pinta bien, tiene futuro. Silencio, por favor, todo el mundo. ¿Por qué usted debe ser la siguiente Sebastián? Yo a usted la estoy queriendo mucho. Yo hablo igualito que Sebastián. ¿Usted también está allá? ¿Usted también es parce? ¿Cómo está? Ya empezaste mal. Sebastián sabe que siempre se tiene que parar de este lado. Ok. ¿Usted por qué cree que debe ser la siguiente Sebastián? ¿Cuáles son sus talentos y por qué usted tiene futuro en este gran imperio del conocimiento inútil? Porque yo no sé nada. Este es inútil. Me gusta ella, me gusta. Por eso yo estoy con la vida de su vida. Vota por ella. ¿Cuál es su nombre, joven? Cindy. Cindy. Vota por Cindy. Olvídate de todos los demás. Vota por Cindy. No voten por Cindy. Pero bueno, ustedes decidirán cuál de todos nuestros participantes del día de hoy. Será el próximo Sebastián. Y si no le gusta a ninguno, entonces usted mismo... ¿Cómo se dice eso? Usted mismo se postula y listo. Vamos a comenzar con una pregunta. ¿Saben ustedes cómo se llama la mamá de Tarzán? ¿Sabes que todo el mundo dice que no? Más vieja que la mamá de Tarzán. Más boba que la mamá de Tarzán. No, eso es mejor que la mamá de Tarzán. Pues ¿cómo se llama la freaking mamá de Tarzán? Juan. Esta pregunta llegó a ustedes gracias a uno de nuestros fans que escribió a través de Facebook. Su nombre es León Montaño. El primer dato es sobre Hulk. ¿Sabías que originalmente Hulk era gris? Pero entonces dice que después lo cambiaron a verde porque era más fácil de imprimir. Eso no lo entendí, Cristian. Creo que esto lo inventa. ¿Por qué va a ser más fácil imprimir algo verde que gris? Después de un dato que estaba medio empanga, después entonces vino el productor y se reivindicó con un dato ultra espectacular, Cristian. Me quiero morir. En la película Volver al Futuro se acuerdan que había todo un tema con un almanaque mundial y entonces decía que en 1997 el ganador de la serie mundial de béisbol iba a ser el equipo de Florida. Y se acuerdan que entonces viajaron al futuro, hicieron la apuesta, la vaina, todo el problema con la película. Cuando se hizo la película en los años 80 ni siquiera a Florida tenía equipo de béisbol. Pero resulta que en 1997 fueron los Florida Marlins los que ganaron la serie mundial. O sea que el almanaque de Volver al Futuro estaba en lo correcto. Ellos realmente viajaron al futuro y venían. Durante la película Troya, Brad Pitt estaba en una escena que era de pelea y durante la escena se lesionó el tendón de Aquiles. El talón. ¿Cómo es? ¿La digo otra vez? Brad Pitt, mientras estaba grabando la película Troya, se lesionó el talón de Aquiles, que fue también lo que le pasó al personaje Aquiles en la película. Se hizo un estudio por 80 años con 200.000 avestruces y nunca, jamás, ni una sola vez en los 80 años ningún avestruz metió su cabeza en un hueco en la tierra. Eso es mentira. O sea, ¿de dónde salió el mito que el avestruz mete la cabeza en la tierra? ¡Desmintiendo datos! ¿No? ¡Desmintiendo datos! ¡Desmintiendo datos! Esto sí que no lo entendí, la verdad que hay gente bruta. En la Universidad de Canadá decidieron repartir condones para promover el sexo seguro. Pero resulta que los condones los repartieron con un papelito pegado que decía, practica el sexo seguro, pero el papelito lo clipsaron y entonces le abrieron huecos a los condones. Y la gente hizo los condones y no sé cuánta gente habrá quedado premiada en Canadá en esa época. ¿Sabías que las universidades en Noruega, las universidades estatales, son totalmente gratis? ¿Gratis para todo el mundo? ¿Gratis para la gente de Noruega o para la gente de cualquier parte del mundo que quiera ir a estudiar a Noruega? Recientemente hay una teoría de los científicos que dicen que en Júpiter hay mares de diamantes. ¿Sabías que el flamingo solo puede comer cuando tiene la cabeza al revés? Tiene que comer así. ¿Es así? Ah, hacia arriba, ¿sí? Y come. Así. En Bucarest hay cuatro ratas por persona. El tema es tan grave que el gobierno ha decidido hacer un programa en donde canjea cosas por ratas. Por ejemplo, si tú entregas una rata viva o muerta, te ganas un taca, que son tres centavos de dólares. Y si entregas mil ratas muertas, te ganas un televisor a colores. ¿Cómo se llama la mamá de Tarzán? Bueno, la mamá de Tarzán se llama de diferentes formas. La puedes llamar por teléfono, por su nombre, a gritos, por cartas. La mamá de Tarzán pueden ser dos madres. La gorila que lo crió durante su infancia se llamaba Kala, pero la que lo parió se llamaba Clara James. O sea que la mamá de Tarzán puede ser cualquiera de las dos. Hasta aquí Conocimiento Inútil. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden darle like, muy importante, darle share. Muéstrenselo a todos sus amigos y recuerden por votar... Y recuerden votar por su candidato favorito del concurso de Miss y Mr. Sebastián. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.